El valor de la ética en el periodismo es la luz que guía la búsqueda de la verdad en la responsabilidad de la información y la sociedad que implica compartir los principios y fundamentos esenciales de la vida. Para los periodistas es el compromiso inquebrantable de informar con precisión, imparcialidad y respeto por la dignidad. Por esto vamos a hacer una presentación que tendremos los mejores conocimientos sobre la ética y la buena práctica del periodismo, expuesta por el docente de nuestra universidad, el magíster Ricardo Reyes Montero. Voy a iniciar haciendo referencia al historiador israelí Yuval Noah Harari, autor del libro 21 lecciones para el siglo XXI, entre muchos otros. Este sostiene que el hombre alcanzó la modernidad cuando 10.000 años atrás adquirió habilidades para organizarse en grupos y así ejecutar actividades de sobrevivencia y desarrollo como la agricultura. Este antepasado nuestro pudo imponerse a la naturaleza porque fue capaz de reunir información relevante y reproducirla con cierta exactitud. El ser que vivió 10.000 años atrás y al que Yuval Noah Harari define como el hombre moderno, evolucionó. Así, al llegar al siglo XVI de nuestra era, unos 500 años atrás, emprendió lo que Yuval llama la revolución científica. En ese periodo surgió el periodismo como un sistema que la sociedad se vio obligada a crear para suministrarse la información que le permitiera conocer y de esta manera proporcionarse seguridad, poder y confianza. En consecuencia, desde siempre se ha tenido muy claro que poseer información proporciona poder, porque podemos influenciar los pensamientos de los demás y así moldear la cultura. Por ello, no es raro observar la cada vez mayor inversión de dinero y tiempo en grandes campañas de marketing para conocer qué desean y a qué aspiran hombres y mujeres, adultos y jóvenes, instruidos y analfabetos. El reto es obtener y difundir buena información para permitirle a las sociedades y a sus componentes conseguir poder armados con la verdad. El contrasentido nace cuando ansiamos poder y carecemos de información. La ansiedad por obtener el poder nos lleva a inventar la información, fenómeno que ahora es conocido como fake news, o a distorsionar la lograda, difundiendo desinformación. Evidentemente, la desinformación genera desconfianza, prejuicios, aprehensión y enfrentamientos en la sociedad. Es claro que el escándalo vende, eso es indudable, pero la verdad y la racionalidad otorgan mayores y mejores ganancias. Lo anterior nos obliga a plantear ciertas tareas para lograr que el periodismo, el buen periodismo, esté emparentado con la responsabilidad social de actuar éticamente. A Dios gracias, todo indica que estamos por cerrar una etapa que será recordada como el desencadenante de la peor crisis en la historia del mundo moderno. En este escenario de contagio de COVID es oportuno distinguir el buen periodismo del mal periodismo. El buen periodismo, remarco, se distingue del malo porque despliega una comprometida política de responsabilidad social que voy a resumir muy rápidamente en estos nueve puntos. 1. El buen periodismo enlaza a la ciudadanía con el poder, emane de autoridades o de instituciones civiles. 2. Los medios de comunicación, cuando cumplen cabalmente su tarea, vehiculan los mensajes de uno a otro lado, verificando adicionalmente que se cumpla lo ofrecido y denunciando lo ilegal. 2. Hasta el siglo XX, el receptor era un sujeto pasivo que consumía información sin poder para influenciar. Hoy, el desarrollo de Internet y de las redes sociales ha potenciado el poder comunicativo de los receptores. 3. Henry Jenkins, profesor de la Universidad del Sur de California, atribuye este cambio al, y lo cito, comportamiento migratorio de la audiencia de los medios de comunicación, la cual, añade, está, lo vuelvo a citar, dispuesta a ir a cualquier lugar en búsqueda del tipo de experiencia que quiere. 4. En consecuencia, la segunda función de responsabilidad social del buen periodismo es adecuarse a los cambios para entregar la información requerida por los usuarios. 5. Tercero, el periodismo está atravesando una serie de crisis, y no solo por la caída de la publicidad, sino también porque no previó cómo atendería los nuevos hábitos de consumo de información. 6. Este vacío está siendo aprovechado por agentes disfrazados de periodistas para difundir información incompleta o falsa, actuando sin criterios profesionales y éticos. 7. La tercera función de responsabilidad social del buen periodismo es actuar como barrera para detener la desinformación y la mentira. 8. Cuarto, la sociedad ha caído en confusión, incertidumbre y caos por el intenso uso de Internet y de las redes sociales. En este escenario, la cuarta función de responsabilidad social del buen periodismo es difundir información que beneficie a la humanidad, propicie la acción colectiva, genere confianza y seguridad, fortalezca las instituciones e incluya a los grupos minoritarios. 5. David Oldevía, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que la cultura digital está abriéndose espacio con dificultad, es cierto, pero se está abriendo espacio para conectarse con el gusto por crear y compartir buena información y conocimiento, rechazar el adoctrinamiento ideológico y las jerarquías verticales. Tomo esta idea para distinguir la quinta función de responsabilidad social del buen periodismo, difundir la nueva forma de relacionarse y socializarse y reconocer los liderazgos que crean valor e innovación. Su compromiso debe ser con la diversidad. Sexto, el periodismo de investigación está comprometido con el bienestar ético, moral y legal de la sociedad. Su principal facultad es poner bajo vigilancia al poder. Descubrí cuando actúa incorrecta y delictivamente. De esta manera, contribuye a crear equilibrio entre el poder ciudadano y el poder de la autoridad, otorgándole a la ciudadanía la posibilidad de conocer y denunciar las acciones que contravienen el correcto gobierno. Séptimo, los ciudadanos requieren de los medios de comunicación para informarse sobre qué ocurre exactamente en época de crisis, como la que vivimos ahora. En ese contexto, observo que la séptima función de responsabilidad social del buen periodismo no es sólo informar y decir qué sucede, sino explicar, mediante la interpretación, qué ocurre y cuáles serán las consecuencias de los hechos. El público exige explicaciones y los medios tienen la responsabilidad de dárselas. Octavo, el mundo ingresó al siglo XXI con la necesidad de crear escenarios para que puedan actuar a gente que no se habían podido organizar globalmente o no habían podido dar a conocer abiertamente sus propuestas, como son los grupos feministas, los ambientalistas, los grupos de consumidores y otros. Ha surgido la necesidad de generar más información para los miembros de estos espacios sociales, publicaciones con fines y temáticas específicas. En esa línea es mayor la influencia de las informaciones especializadas sobre las agendas informativas de los medios de comunicación. Esta es entonces la octava función de responsabilidad social del periodismo. Fomentar el desarrollo del periodismo especializado para entregar a los usuarios la información que les sirva para desenvolverse adecuadamente en sus actividades cotidianas. Por último, la novena. Dada la alta proliferación del conocimiento, el periodista tiene la obligación de actualizar sus conocimientos. La novena función de responsabilidad social del periodismo es, entonces, incentivar la capacitación de los periodistas y apoyar la formación universitaria de los futuros trabajadores de la prensa. Así aminoraremos la posibilidad de distorsionar los hechos por ignorancia. No olvidemos que la comunicación permitió a los seres más primitivos evolucionar hasta alcanzar la condición de seres humanos. En su afán de dominar la naturaleza, fueron perfeccionando destrezas basadas en el conocimiento de los espacios que habitaban. Ya en su estadio más evolucionado, los seres humanos organizados en sociedades debieron dar forma a las herramientas que le permitieran estar al tanto de lo ocurrido en su entorno y más allá. Y de esta manera sentirse en libertad para desenvolverse con seguridad. Así nació el instrumento más útil para viabilizar la circulación de información e ideas, el periodismo. El periodismo, por tanto, da a conocer lo que sucede en el mundo entero, registrando los acontecimientos históricos de toda naturaleza. De esta manera contribuye al desarrollo del conocimiento y construye las bases de la libertad de las personas y de las sociedades. ¿Cómo acceder al mundo real, al mundo de la verdad? Platón lo resumió en un solo pensamiento. Liberemos al hombre de su ignorancia. En nuestros días, la sobreinformación de los medios de comunicación, la difusión de información incompleta, que no incorpora los elementos básicos de la contextualización, y la información falsa son como sombras proyectadas dentro de la caverna dibujada por Platón en sus mitos. La principal labor del periodismo es poner en manos de los ciudadanos informaciones, análisis y opiniones sobre el acontecer político, ajustándose a una verdad que se puede alcanzar si se contrastan los datos obtenidos de fuentes creíbles y se difunden debidamente contextualizados. Esa es nuestra principal tarea, practicar un periodismo de calidad basado en la ética. Muchas gracias.